Hola muchachas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo juego que se llama Who's Your Daddy y tenemos un invitado muy especial el día de hoy que es un nuevo integrante del canal y es un amigo de la infancia de cuando era muy chico y siempre jugamos con él toda la vida y el día de hoy vamos a jugar con él porque se decidió jugar conmigo porque antes no quería. Bueno, escuchen, el juego se trata de esto. Uno es un bebé y otro es un papá y se ve que la mamá salió de la casa y dejó al papá cuidar al bebé y el bebé, que voy a ser yo, tengo que tratar de suicidarme, de matarme de cualquier manera posible y el papá, que va a ser Alexis, me tiene que rescatar de todas las cosas que quiera hacer. Vamos a hacer un juego. Create game. Username, soy tu papi. Soy tu papi, se llama el game. La contraseña es mamadera. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Bueno. Qué pendejo feo, por Dios. Yo no te puedo explicar lo feo que sos. Lo sé, no me puedo ver. Y vos sos como muy pálido. ¿Te estás agachando? A ver, agachate de nuevo. Como que tus piernas se quedan en el lugar. ¿Mantenete agachada? Bueno, para acá. ¿Cómo me escapo? ¿Puedo saltar? ¡Oh! No, ¿qué haces, ciruja? ¡Alto salto! ¡Alto salto! Juega con la pelota. Juega con la pelota, tranquilo. ¡Eh, papi, tráeme la pelota, papi! Juega con la pelo, juega con la pelota. Pará, pará. La pelopinch. Tráeme el pelo, soltala. ¿La tengo? Sí, toca conmigo. ¿Tocá? Ah, está, boludo. Mira cómo juega el pendejo. ¡Qué vie... Ah, ¿saltás? Bastante alto para... Para no caminar. Tengo la pierna muy... Tengo el juego ágil. Quiero... ¡Eh, papi, me escapé! ¡Papi! 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 ¡Nos vimos! ¡Nos vimos en Disney! ¡No! ¡La tele! ¿La tele? ¿Dónde está? ¡La tele! ¿Tiré la tele o fuiste vos? No, creo que fui yo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¡Pendijo! ¿Qué haces ahí? ¡Aaah! ¡Desubicado! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué haces ahí atrás? ¡Nino, vení! ¡Aaah! ¡Sale! ¡Sale! ¡Tiene la lámpara encima, la puta madre! ¡Vení acá! ¡Nino! Voy a meter los dedos en el enchufe. ¡No! ¡No lo puedo! ¡Aaah! ¡Sale! ¡Aaah! ¡Sale! ¡Sale de acá! ¡Me podés agarrar, me parece! ¿Estás dentro del tacho? ¡Ah, no! ¡Me estoy comiendo papeles, papi! ¡Estoy comiendo basura! ¡No! ¡No! ¡Me estoy enfermando! ¡Me estoy enfermando! ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Vení! ¡Vení, pendejo! ¡No! ¡Me cerrás la puerta en la cara! ¿Quién sos, boludo? ¿Estás a morir, no? ¡No! ¡Estás lleno de productos de limpieza! ¡No! ¡Gané! La puta que te parió, Lino. ¿Revancha? Revancha, la concha de tu madre. ¡Pero me tenés que detener, chabón! ¡Es imposible, boludo! ¡Es imposible! La mamá dice que va a llegar a casa a las 4. Y son las... Las 12. O sea, tengo que bancarme que no te mueras. ¡Vení, vení, vení! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vení! ¿No te puedo agarrar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sabe subir las escaleras! ¡Sabe subir las escaleras, mi bebé! ¡Bebé! ¡Ah! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Te sacaste vida! ¡Ah! ¡No! ¡Te sacaste vida! ¿No me saqué vida? ¿Cómo no me saqué vida? ¡Que hay un piso, boludo! ¡Sin bebé! ¿Cuál es la lógica? Pero saltás como un sapo, boludo. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué hay acá? ¿Acá? ¿Qué hay? Un consolador. ¿Me estás jodiendo? ¿Hay un dildo? No. ¡Sácalo, boludo! ¡Soy cosa de grande! ¡Ah! ¡Te estabas jodiendo, chabón! Yo te estabas jodiendo, pero si hay un dildo de verdad, mirá. ¿Qué? ¡Noooo! Esto no se juega con esto, esto es para mamá. ¿Qué es esto? ¡Déjame ver! Esto es para mamá. Y de vez en cu... ¡Déjame ver ese pito! ¡Ah! Es de mamá este. ¡Qué asqueroso! ¡Waah! ¡Oh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Boludo! Yo te estabas jodiendo, tipo. Había abierto el cajón de abajo y dije, para joder un consolador. Pero abrí el de arriba y había uno de verdad. ¿Dónde va la Lessi? Y me tengo que matar, boludo. Y no te estás matando. A verte, a verte. Y no. A ver. Igualito a vos, boludo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De por ahí a vista. ¿Dónde estás? ¿Estás acá? ¿Te metiste al horno? ¡Sí! ¡Me comí un jabón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Dónde encontraba, chabón? ¡Me suicidé! ¡Revancha! ¡No fallaré! A ver, pendejo, eh. Cuidadito con lo que hace. Papi, ¿qué hora es? ¿Qué hace, ciruja? Tranquilo, eh. ¡Lopo! ¿Se rompe esto? ¿La mesa? ¿Con qué rompo la mesa? A ver si la puedo romper. ¿Y acá adentro? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces, nene? ¿Qué estás diciendo? Cuidadito con lo que hace, nene, eh. Mirá, te estoy vigilando. Tranqui, papi. Estoy con la llave. Me voy a la cuna, papi. ¿Vas a la cuna? Sí, a la cuna. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡Llegó mamá! Rematch. A ver. ¿Todo bien, pa? Pelota. Pelota. Yo quiero jugar con el bloque. No. Este dice A. ¿Con este bloque puedo jugar? No. Lo bloque no. ¡Uh, acá hay una llave! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Ah, mirá! ¡Alexi! ¿Qué? Descubrí que tengo que guardar todo esto acá mientras vos te querés matar. Y así gano yo, ¿entendés? Joda, no creo. ¿Dónde estás vos, puto? Soy el peor papá del mundo. ¡Sí! ¡Porre! Explate, explate, boludo. Dale. Ahí, ahí. Creo que es esa. ¡Sí, creo que es esta! Uno. ¡Es esta! A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Pará, yo soy el papá. ¿Vos estás arriba? ¿Va qué? En el cuarto del... ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estás? Te estoy viendo. ¿Sos ese? Sí, el que hizo mierda la... Vení acá, pendejón. Vení. Uy, la concha, la lora. ¡Vení acá! No hiciste mierda nada. ¿Sos ese? Sí, yo soy este. ¡Salta! Mirá, hay un montón de ropa, boludo. ¡Salta! ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué es este fierro, boludo? ¡Salta! ¿Dónde pelaste? ¿Te comiste eso? Pausa. Quiero aclarar lo que está pasando acá. Resulta que Alexis y yo estamos tratando de meternos a un server juntos, pero no se podía crear un server privado. Entonces nos tuvimos que crear uno público y al azar meternos juntos. Y probando y probando y probando, Alexis se terminó metiendo en un server que pensamos que era el mío, el que yo había creado público, que se podía meter cualquiera. Entonces cuando Alexis me dijo, yo soy el papá y vos estás arriba, yo dije, sí. Entonces supusimos que estamos en el mismo server, pero no. ¿Vos estás arriba? En el cuarto del... ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estás? Te estoy viendo. ¿Sos ese? Sí, el que hizo mierda la... Vení acá, pendejón. Vení. Uy, la concha, la lora. Vení acá. No hiciste mierda nada. ¿Sos ese? Sí, yo soy este. ¡Salta! Mirá, hay un montón de ropa, boludo. ¡Salta! ¡Eh! ¡¿Qué haces?! ¿Qué es este fierro, boludo? ¡Salta! ¿De dónde pelaste? ¿Qué? ¿Te comiste eso? Che, ¿salta? ¿Estás saltando, boludo? No estamos en el mismo server talado. ¿Ah, no? ¿Pero de qué fierro hablas, boludo? Yo no veo ningún fierro. Hay una pistola en algún lado. El chavo me entró a cagar a tiro, boludo. ¿Dónde está mi bebé? ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerrate! 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 Señor, señor. ¿Quién está ahí? Bienvenimos a hablar con la reunión especial de los aviondos para destruir a Chewbacca. ¡Es aquí! ¡Aca!